Los profesores hemos regresado ya a clases y los profesores tradicionales como yo utilizamos borrador, gis y pizarrón, aunque ahora hay unos pizarrones electrónicos muy sofisticados. ¿De dónde viene la palabra gis? Bueno, esta barrita está hecha de calcio mezclado con agua y a veces un poco de caolín y la palabra al parecer proviene del griego gipsos que se refiere a este material, al material del yeso, que a su vez remite a una isla en el Alto Egipto, la isla de Gipsos donde abundaba este material, el yeso, que era utilizado profundamente por los egipcios. De ahí pasó la palabra al griego y del griego al latín y de ahí a la palabra gis. Pero lo curioso es que en España al gis le dicen tiza y resulta que la palabra tiza es un nahuatlismo. Viene del náhuatl tizatl que es precisamente una tierra blanca, a tiza con la tiza, que resulta que la tiza es más náhuatl que el gis. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter, arroba, hsagal, sagal con z y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.